Un saludo con gusto a Guadalupe Aguirre Ruiz, directora de la delegación de Fonacot en Sonora. Ya está aquí el Buen Fin a partir de mañana del 10 al 16 de noviembre. Y bueno, hay cambios en el horario para atención a las personas que desean tramitar precisamente su crédito o los servicios ahí activarlos para hacer, para utilizarlos durante estos días del Buen Fin. Lupita, buenos días, un placer saludarte. Muy buenos días, Karina. Igualmente, un gusto y siempre contagiando con alegría y entusiasmo. Un saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Gracias. Por acá ya te tienen preguntas. Ya anunciábamos que te teníamos antes de irnos a la pausa y hay algunas preguntas, pero quisiera que me platicaras. ¿Se extiende el horario ya desde hace algunos días esta semana con horario extendido para atender a más personas? Con este tema de la pandemia y todo, pues muchas personas no acudieron, no realizaron sus trámites o no pidieron alguno de los créditos que ofrecen. Bueno, mira, a partir del miércoles de la semana pasada, extendimos nuestro horario hasta las 7 de la tarde. Habitualmente cerramos a las 5 de la tarde, 8 a 5. Ahorita estamos en la apertura de nuestras oficinas hasta las 7 de la noche. Y con mucho gusto estamos atendiendo a todos. Los invitamos a que hagan su cita a través de nuestro portal, a través de nuestra línea telefónica para que de una manera rápida y ágil hagan sus trámites. Esto pues nos sumamos a toda esta estrategia que los empresarios se han organizado y que es la oportunidad que tenemos todos pues de ir a comprar, ir a organizarnos. Ya viene una época muy importante, en un mes más vamos a estar celebrando fechas de mucho ambiente familiar. Entonces, nos estamos a todos los trabajadores diciéndoles pues que acudan, acudan a nuestra oficina, pongan cita. Recuerden que Fonacot es un crédito, es una prestación de ley para todos los trabajadores. En estos últimos tres años hemos tenido reducción de tasas. Es el crédito que sí se puede pagar, es el crédito que está del lado de los trabajadores y que después de un año de antigüedad, tu empresa afiliada, tus últimos cuatro recibos de nómina, tu identificación oficial y tu estado de cuenta donde se hace tu depósito. Es importante también, Karina, recalcar algo mucho, muy importante. Nosotros no tenemos gestores, no se hace nada a través de Facebook, así que es muy importante que los trabajadores no se dejen sorprender, que acudan a nuestras oficinas, tenemos nuestro chat, podemos platicar y cualquier duda con mucho gusto pues las atendemos. ¿Han detectado personas que agendan las citas o qué servicios ofrecen? Verán, no te escuché muy bien. ¿Han detectado a personas que están agendando citas por los usuarios o qué es lo que han detectado ahí en Fonaco? Mira, sí, sí, hemos tenido comentarios de trabajadores que nos dicen que les hacen la cita, les hacen trámite y que les hacen un cobro por hacer ese trámite. Nosotros los invitamos a que lo hagan directamente a nuestro portal, acudan a nuestras oficinas, nos manden un mensaje, con mucho gusto nosotros los atendemos. Somos una institución que estamos para servir, es una institución de los trabajadores y por lo tanto todos nuestros, reiteramos, todos nuestros trámites son completamente gratuitos. ¿Qué servicios ahorita pueden hacer uso y qué ventajas tienen para hacerlos en estos días, que es del buen fin? ¿Tienen alguna promoción en cuanto al interés en la tasa ahí de los créditos? ¿O cuáles son los beneficios de esta semana? Mira, los beneficios son el propio crédito, que es el crédito que tiene el crédito de nómina más barato, como te comentaba, en lo que va, en este año ya tuvimos dos reducciones de tasa. Es un crédito que la verdad es muy accesible para los trabajadores, lo pueden pagar de una manera, recuerda que no podemos descontarle más del 20% en el crédito. Es algo que el trabajador es una prestación en la retención, se hace en su propia empresa y el tema ahorita es la atención que le damos con más premura, pues, por el tema del buen fin, por eso la ampliación de nuestros horarios. Lupita, ¿en qué tanto tiempo? Yo voy con mi cita, no sé si hay citas para esta semana, por ejemplo, si yo quiero poner mi cita hoy, ya sea vía telefónica o vía internet. Hay citas, ¿cuál es el tiempo de espera y cuánto tiempo tarda la autorización de un crédito en caso de que yo lleve todos mis requisitos, como son los comprobantes de nómina, el tema de una copia del estado de cuenta y la identificación, ¿verdad? Sí, la identificación oficial. Mira, el trámite... Te escucho un poquito lejos, Lupita, yo creo que, a ver, ¿algo pasó? Mira, el trámite... A ver, ya me hice. El trámite, las citas ahorita, tú puedes poner cita, está inmediatamente para mañana, se abrieron más espacios, se están cubriendo horarios con todo el equipo, estamos involucrados en la atención, se abrieron mucho más citas, tú haces tu cita y para mañana ya tienes tu cita. En el momento que tramitas tu cita, en menos de 24 horas se hace el depósito. En tu cuenta de nómina, estamos pues con un proceso que le llamamos nosotros crédito seguro, donde el trabajador tiene la certeza de que su trámite está hecho de acuerdo a lo que son sus percepciones y que tiene la seguridad de que al día siguiente va a tener su depósito en su cuenta y va a poder disponer de este crédito. Pues para lo que él le decida, hay que recordar que su crédito es responsabilidad del trabajador, él decide en qué emplearlo. Aquí lo que los invitamos es con mucha seguridad lo que se compra, ver garantías, hacer una planeación con la familia para que puedan hacer, como decimos, rendir tu dinero y poder incrementar tu patrimonio. ¿Cuál es la tasa de interés actual de este crédito que ofrece FUNACOT? Mira, el crédito varía. Hay un crédito mucho, muy interesante, que es el crédito para las mujeres. Es el que trae una tasa, te puede salir hasta de 1.2 mensual, que es la verdad la más económica, la más baja que hay la tasa, hasta la más alta que tenemos de 1.8. Entonces, tú tienes un crédito mucho, muy barato que puedes pagar y sobre todo que no necesitas aval, que es algo que te mejora tu relación laboral y que es precisamente para beneficiar a los trabajadores. El monto dependerá del ingreso, de los préstamos que tenga la persona y recordar también que no todos, bueno, los que estén registrados en una empresa como tal, pues tienen este derecho, pero hay muchos que nos han dicho, oye Karina, pues fíjate que yo no tengo esta prestación, pero ¿quiénes son candidatos a Caíto FUNACOT? Bueno, mira, bien lo dices tú Karina, todas las empresas deben de estar afiliadas. Todavía tenemos empresas que no se han afiliado o que por la hora del cambio de ley ya han hecho sustituciones patronales. Es importante que todo eso lo reporten a FUNACOT, todos los cambios que hagan de las empresas para que los trabajadores no pierdan esa prestación y sobre todo el reconocimiento de su antigüedad. El trabajador debe de tener un año de antigüedad en su empresa, debe de presentar los cuatro recibos de nómina. ¿Por qué los cuatro recibos de nómina? Porque es muy importante, hay trabajadores que son muy asiduos, traen su bono de productividad, su bono de asistencia, y si ellos comprueban de alguna manera que en cuatro recibos están recibiendo esos bonos, pues se les considera porque ya son parte de su estrategia y parte de su disciplina. Entonces, además su credencial o su pasaporte mexicano y su estado de cuenta bancario, donde venga la clave, que no debe ser mayor de tres meses. Con esos cuatro documentos básicos puede hacer su trámite, un trámite que no dura más de 20 minutos y que su depósito puede estar... Inclusive hemos tenido casos que se tramita muy temprano el crédito para las cinco de la tarde y ya está su depósito. Pero nosotros siempre les recomendamos que lo vean al día siguiente, que ya esté aplicado. Y sí, hay casos especiales por cuestión del propio ingreso del trabajador, donde se hace de manera aleatoria una consulta a su empresa, pues para validar el monto. Y como bien lo dices, va en función de sus percepciones, ¿no? Va el crédito, el monto, en función de lo que el trabajador... En lo que el trabajador perciba, hay que recordar que hay un seguro de desempleo en caso de pérdida laboral, en caso de alguna incapacidad arriba del 75% o una incapacidad total. Pues se busca que el trabajador se le apoye en la economía y sobre todo que tenga un incremento en su patrimonio. Muy bien, Lupita, voy rápidamente con unas preguntas que tengo por acá para irnos a la pausa. Nos dicen, mi pregunta es si puedo, yo creo, utilizar otra vez mi crédito. Hace un año lo saqué. Hay personas que tienen un crédito y quieren sacar un segundo. ¿Se puede? Esta es una pregunta. Sí, mientras tú tengas capacidad en tu capital, que traigas capital o puedes sacar otro crédito, terminar de pagar uno, puedes sacar otro. Uno de los grandes beneficios del crédito Fonacot es que vas haciendo gestorial crediticio o puedes renovar tu crédito en el monto que si ya llevas pagado más del 50% puedes sacar la parte del capital que te queda. No necesariamente es otra recomendación que le damos a los trabajadores. Entonces, siempre tu crédito solicítalo en función de la necesidad que tienes, de lo que tienes planeado, buscar siempre que no te sobren deudes. Entonces, hay muchos trabajadores que no sacan la capacidad total de su crédito, sino nada más lo que van necesitando. Y terminan de pagarlo, pueden renovarlo, pueden sacar otro crédito. Es una prestación que mientras tengan capacidad, tengan capital, pueden seguir sacando su crédito. Por acá otras preguntas. Nos dicen, Karina, a mí nada más me prestan 4,000 pesos y a mis compañeros 10,000. ¿Qué pasa? Y también por acá, Cinta, nos dice, Karina, solo para preguntar, yo adquirí un crédito Fonacot aproximadamente hace 5 o 6 años atrás, dejé de trabajar en la empresa y no he pagado. ¿Habrá alguna solución para liquidar ese adeudo? ¿Sube mi interés? Son dos preguntas. Hay que ganar lo mismo, dice la persona que le prestan 4,000 y a la que le prestan 10,000. Bueno, en ese caso, cuando hay diferencias en los montos que se prestan, hay factores que se influyen en el monto. El primero es nosotros hacemos una consulta al buro. Bueno, el sistema de manera automática lo hace. Si tú traes créditos en algún centro comercial, alguna empresa que te esté calificando, aquí lo que se busca es que no te sobren deudes. La capacidad del préstamo se te va a dar en función de lo que puedes pagar. Por eso es la diferencia de un trabajador a otro, porque traen créditos en otras casas comerciales. Y se busca, pues por eso el llamado a los trabajadores es de que pidan su crédito Fonacot y compren al contado, porque es una manera de hacer rendir más su dinero. Y en la otra, cuando hay pérdida laboral y después de que ya ejerciste tu seguro de desempleo, tienes la manera de acercarte con nosotros, hacer un plan de salida, le llamamos nosotros, donde se te quitan todos tus intereses moratorios y pagas el 70%, se te condona el 30% o haces un plan de salida de 20 meses pagando el 20% y cada vez que tú pagues se te va a ir reduciendo un 20% en la cuota que estás pagando. O sea, se busca beneficiar al trabajador para que vaya liberando su calificación en duro en este caso. Por acá, Karina, sobre los préstamos en Fonacot, ¿ya hay para los trabajadores del ayuntamiento? ¿Nos comentan? Sí, mira, el día de ayer precisamente se nos notificó la firma del convenio. El día de hoy ya se está revisando, haciendo las cuestiones administrativas propias del ayuntamiento y en cuanto esto ya quede, me imagino en el transcurso de hoy, pues ahí las autoridades les estarán informando a través de los medios a todos los trabajadores del ayuntamiento. Pues ojalá para que puedan aprovechar el tema del buen fin, ¿no? Sí, mira, ese fue uno de los temas que nos estuvieron solicitando muchas áreas de gobierno. Ahora con el cambio de administración nos han llamado para hacer la actualización del convenio y pues eso llama mucho de las responsabilidades y que se le sigan otorgando las prestaciones a los trabajadores. ¿Algún teléfono para despedirnos, Lupita, para poner la cita, para acudir? Recuerda que el horario se extiende hasta las 7 de la tarde, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Así es, mira, en nuestro portal donde tenemos un chat ahí es el www.fonacot.gov.mx y el 5588-7474-7474. A ver, lo repetimos, 5588-7474-7474. Está muy fácil, Fonacot y también en www.fonacot.gov.mx. Ahí ingresa, aprovecha, saque la cita y tramite el crédito correspondiente. Mucha gente todavía tiene dudas. Oye, Karina, mi esposo no tiene Fonacot, se puede pedir el crédito y pagar rectamente. No, tiene que estar adscrito, tiene que estar en un centro de trabajo que el patrón lo dé, pues, de alta como tal, ¿no? La empresa está afiliada. Afiliada y el trabajador estar en activo. Que es obligación de todas las empresas que tienen más de cuántos empleados, pero no lo hace. No, es todas las empresas que estén registradas como tales deben de estar afiliadas a Fonacot. Ok, me piden el teléfono otra vez, 5588-7474-7474. Ahí está. Lupita, pues, muchísimas gracias. Sí, mira, agradecerte, Karina, y decirles, se pueden acercar a nosotros con mucho gusto. Nosotros los estamos atendiendo ahorita directamente en las oficinas. Lo ideal para sacar su crédito es poner la cita para que puedan optimizar su tiempo. Seguimos cuidando mucho las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, y, pues, buscamos agilizar nuestro servicio precisamente para cuidarnos todos. Muy bien, pues, te agradezco mucho y que sea una jornada exitosa. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, como siempre, Karina, y a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igual para ti. Guadalupe Aguirre Ruiz, directora de la delegación de Fonacot en el estado de Sonora.